Música Quiero hoy compartirles lo que Dios ha puesto en mi corazón y es sobre el Espíritu Santo estamos ayunando en este tema atraigamos al Espíritu Santo que su pastor, su pastora tuvieron en su corazón hacer creo que el Espíritu Santo es la mayor influencia para la iglesia y para el creyente en la tierra Jesús dijo no os dejaré huérfano os enviaré un consolador creo que cuando no escuchamos al Espíritu Santo estamos huérfanos no tenemos herencia, no tenemos consejero no tenemos un padre, no tenemos un protector estamos absolutamente desprotegidos cuando no lo escuchamos podemos decir yo tengo el Espíritu Santo pero si no lo escuchas, si no lo dejamos que sea nuestra guía si no dejamos que sea nuestro consejero si no dejamos que sea lámpara nuestros pies y lumbrera nuestro camino entonces el Espíritu Santo está anulado el Espíritu Santo está aquí en nuestras vidas para guiarnos a toda verdad dice la Biblia que él va es el único que mira el corazón de Dios puede mirar lo profundo de Dios lo cual nadie puede más mirar y ve que hay en el corazón de Dios y viene y nos lo revela porque el asunto es este iglesia por eso el Espíritu Santo debe ser en nuestra vida la mayor influencia tenemos la influencia de nuestra mente que opaca la voz del Espíritu Santo la influencia de nuestra vista la influencia de nuestros oídos de lo que vemos, de lo que sentimos de lo que escuchamos que nos hablan y nos gritan la percepción de lo que creemos que es vemos esta iglesia y tú puedes decir ah, esta iglesia es pequeña eso te lo dice en tus ojos es la percepción de nuestra vista es la influencia de nuestros sentidos los cuales han cobrado mucha relevancia producto del pecado pero para esto apareció el Hijo de Dios y el Espíritu Santo para disminuir la influencia de los sentidos y ya no andemos más por vista sino por fe porque podemos decir ahora acá esta iglesia es pequeña pero a los ojos naturales es pequeña pero que dice Dios como la ve Dios porque la realidad no es como tú lo ves sino como Dios lo ve porque podemos estar llamando pequeño lo que Dios ve grande y podemos llamar grande lo que Dios ve pequeño como podemos saber entonces que está llamando Dios grande bueno, el Espíritu Santo va al corazón de Dios escudriña lo profundo y ve que Dios llama grande a lo que el hombre llama pequeño y va y te dice hey, tú no eres pequeño para Dios tú eres grande yo recuerdo lo recordaba lo había olvidado pastor pero lo recordé en su casa yo recuerdo cuando nuestra iglesia comenzó hoy somos una iglesia en Venezuela de 15 mil miembros pero eso no refleja la influencia que hay somos una iglesia de 15 mil miembros con una influencia en todo el país el territorio nacional y aún en muchos otros países 36 naciones se unieron hoy a ayudar por Venezuela 36 naciones así que la cantidad de miembros no dice la influencia lo dice el Espíritu Santo de Dios cuánto lo oímos cuánto lo escuchamos y recuerdo que cuando comenzamos yo no tenía esta madurez para escuchar al Espíritu Santo y comenzamos nuestro pastor comenzó en un pueblo alejado de la ciudad principal de Valencia que es una ciudad grande con unos 3 millones de habitantes en Venezuela donde estamos ahora estaba a 45 minutos un pueblo pequeño que ni siquiera aparece en los mapas un pueblito chiquito ahí estaba él pastoreando y eran un grupo les puedo decir la mitad de esta fila en un pequeño local yo estaba en la ciudad de Valencia y yo me congregaba los domingos iba ahí a ese pueblo a congregarme y yo llegaba y me sentaba atrás en la última silla eran unas sillas plásticas blancas y llegaba y estaba el hombre de Dios hablando con tal pasión con tal fuego y hablaba de grandeza hablaba y decía lo que hoy está sucediendo vamos a hacer miles Dios me habló esta iglesia va a crecer y yo veía que estábamos en un pueblo que no tiene ni mil personas y él hablaba de miles y yo me sentaba atrás y veía el grupito y yo decía este pastor está loco yo decía esto es imposible nada más la población de ese pueblo llamado Tinaquillo no pasa de mil personas y él está hablando de que vio una iglesia de miles este hombre está loco este hombre y empecé a murmurar y empecé a criticarlo y a decir yo mejor me voy de aquí yo no voy a seguir aquí cuando estaba pensando todo eso y burlándome en mi corazón tuve una experiencia que la conocen todos los que estuvieron allí y aún están en nuestra iglesia y la saben porque la vivieron conmigo y es que mientras me me mecía en la silla y lo criticaba mientras él predicaba y me burlaba en mi corazón y me reía como cuando Sara se rió cuando Abraham le dijo vamos a tener un hijo ¿qué? y se rió en su corazón se burló en su corazón porque ¿sabes qué? la vista te dice es imposible pero para Dios no hay nada imposible el mundo espiritual en el corazón de Dios oh hay otra cosa hay otra cosa el Espíritu Santo apareció para eso apareció para disminuir la influencia de tu vista la influencia de tu mente la influencia de tu vecino la influencia de la prensa la influencia de lo que dice el mundo y para decirte lo que hay en el corazón de Dios porque ¿quién puede conocer lo que hay en el corazón de Dios? solo el Espíritu Santo así que Él es un revelador tenemos que oírlo porque tal vez estamos llamando pequeño lo que Dios llama grande tal vez te estás menospreciando a ti mismo cuando Dios te ve como grande cuando Dios te ve como un príncipe como un rey como una reina y te ves pequeño y por eso el Espíritu Santo no puede ir más allá de nuestra fe de lo que creemos y yo lo veía y de repente vi una mano es la única visión en mi vida que he visto con los ojos abiertos y vi una mano con una voz la mano no la distinguí porque al detalle porque brillaba tanto que me ensayecía y vi la mano que se extendió como si fuera elástica se extendió así desde atrás hasta hasta donde estaba el pastor predicando y lo señaló y la voz retumbaba y me decía ¿sabes qué? ese hombre que tú te estás burlando ese hombre que tú dices que no va a llegar a ningún lado ese hombre que tú dices que está loco ese hombre que tú dices que es imposible a ese hombre lo voy a colocar me decía Dios como príncipe de este país a ese hombre lo voy a colocar en una iglesia de miles a ese hombre le voy a dar influencia y tú lo verás con tus ojos me lo dijo cuando escuché eso caí para atrás y quedé con los pies así en la silla llorando y arrepentido porque la voz me trajo temor y me trajo miedo 10 años después hoy estoy viendo eso en mi país a pesar de toda la crisis que usted ve usted puede ver crisis en Venezuela usted puede ver persecución en Venezuela malas noticias en Venezuela pero que ver Dios Dios no ve crisis Dios ve gloria a Dios un proceso para llevarte a donde él ha planeado y a donde él ha soñado que está viendo Dios el Espíritu Santo es el único que nos lo puede revelar por eso tenemos que tener cuidado de no de no seguir la percepción de nuestros sentidos que nos dan una percepción de la realidad que no es puede ser algo de ahora pero no es algo definitivo no es algo definitivo si yo le muestro a usted una semilla de algo póngale que sea de naranja aquí le llaman naranja o de limón y le muestro ¿qué es esto? usted me va a decir si es una semilla de limón pero si usted se la muestra a Dios Dios no va a ver semilla de limón Dios va a ver un bosque de limón porque Dios no ve pequeño Dios ve grande pero cuando Dios ese Dios grande la Biblia dice que cosas que ojo no vio ni oído o yo ni han subido al corazón de hombre Dios ha preparado para los que le temen Dios no hace nada pequeño Dios todo lo hace en grande Dios todo lo hace como él es grande y poderoso pero hay algo que Dios hace que me sorprende a mí que Dios cuando va a hacer algo grande allá que lo planeó en su corazón que lo soñó allá en el cielo algo grande comienza en pequeño porque siempre el principio de Dios para hacer algo es pequeño así que comienza en semilla la semilla es un iniciador de todo lo que Dios va a hacer y siempre va de lo pequeño a lo grande pero nosotros estamos viendo lo pequeño estamos viendo acá Dios no está viendo acá Dios no está viendo inicio Dios está viendo su sueño su plan allá lo que él va a hacer contigo lo que Dios planeó que iba a hacer contigo eso es lo que Dios ve pero nosotros vemos ahorita una iglesia del 100 de 200 y decimos somos pequeños pero Dios puede estar diciendo allá no eres pequeño eres grande porque no eres pequeño por tu comienzo eres pequeño por mi plan allá por lo que yo soñé allá y por lo que yo planeé allá como te ves como te ves mujer atrás como te ves joven te ves como como lo que eres ahora tienes que verte como Dios te ve tienes que entender el plan y el propósito de Dios Dios tiene planes Dios tiene propósitos nada es por casualidad tenemos que entenderlo un plan contigo un plan contigo el que está alante el que está atrás con cada uno de ustedes y si entendemos ese plan vamos a oh gloria a Dios a crecer y vamos a explotar porque vamos a dejar entonces de ver lo que estamos viendo para empezar a ver lo que Dios ve por eso yo creo que el descubrimiento más grande que alguien puede hacer es descubrir su propósito lo que Dios planeó nosotros tenemos nuestros propios planes pero Dios tiene los planes siempre que hablo de estas cosas pienso en la palabra actitud porque recientemente nuestro apóstol publicó algo que me tuvo en la cabeza y me llegó y él publicó algo y dijo a nosotros los cristianos no nos vence el diablo lo vio pastor nos vence nuestra actitud que cosa tan cierta estuve meditando por ello en tiempo y se me revelaron tantas cosas ¿sabes que significa actitud? ¿sabes que significa? actitud es no es lo que sabemos actitud no es lo que decimos actitud es lo que creemos actitud implica postura la actitud tiene que ver con fe con creer así que no es lo que decimos no es lo que sabemos es lo que creemos lo que te da actitud tampoco actitud es lo que aparentamos hay mucha gente aparentando aún dentro de la iglesia hay gente que que líder dentro de la iglesia y fuera de ella no servidores dentro de la iglesia y fuera de ellas no yo la gente que es así no le llamo líder ni servidor le llamo actores porque el que es líder dentro de la iglesia y fuera de ella no, no es un líder es un actor porque si tenemos un carnet para servir dentro de la iglesia y nos convertimos en servidores y servimos al pastor y servimos a la pastora pero cuando llegamos a la casa la esposa dice no hay leche para el niño ah ya no voy a ir anda tú entonces que eres eres un actor no eres un líder porque porque el liderazgo no se lleva en un cargo se lleva en el corazón no es un cargo es una carga y hay tantos actores dentro de la iglesia actuando como siervos actuando como líderes actuando como pastores pero Dios no lo ve pastores Dios no lo ve líderes Dios no lo ve de siervos gloria a Dios Dios ve actores pero hay algunos gloria a Dios que la gente no le llama líderes que la gente no le llama siervos que la gente no le llama nada pero Dios le llama pastores Dios le llama siervos y Dios le llama líderes En la Biblia aparece una iglesia que decía que era grande Que decía que era rica, que decía que era poderosa Era la percepción de los sentidos La influencia de lo que veían, somos grandes, somos miles, tenemos dinero Y Dios le aparece y le dice, tú dices que eres grande, tú dices que eres fuerte Tú dices que eres poderosa, yo te digo que eres pobre, miserable y estás desnuda Así le dijo Dios, como se veían ellos y como los veía Dios Dos visiones diferentes Podemos estar llamando iglesia pequeña lo que Dios llama grande Podemos decir esta iglesia es grande y Dios la llama pequeña Tenemos que mirar las cosas como Dios las ve Y el único que nos puede decir eso se llama Espíritu Santo de Dios ¿Me está oyendo? Por eso tenemos que tener una actitud, una postura Porque actitud significa postura Frente a situaciones, frente a circunstancias Que solamente nos la da el Espíritu Santo cuando nos revela las cosas Esa fe nos la da la palabra a través del Espíritu Santo de Dios Que es quien nos recuerda las palabras y nos da las palabras Y cuando pienso en actitud siempre que meditaba en lo que nuestro apóstol dijo Y digo, y se me reveló esto y lo vi Y veo que Dios en la Biblia se identifica con dos animales solamente El león y el águila Son los dos únicos animales que Dios dice Se parecen a mí Pero no en el físico, en la actitud En la postura que tienen Tienen una postura que Dios dice Oh me gusta Deberíamos estudiarlo Lo que queremos es aprender liderazgo Lo que queremos es aprender fe Lo que queremos es aprender actitud y postura ¿Qué debemos aprender de esos dos animales? Veamos el león Por un momento Y yo no sé, yo no había pensado Bueno, tengo unas noticas aquí Pero estoy hablando como el Espíritu Santo me dice Pero Tienen una postura Veamos el león Porque el león destruye nuestras excusas Absolutamente las destruye Soy pequeño No tengo Soy latino en un país De Canadá No tengo tiempo Trabajo como esclavo Tengo esto, tengo aquello Todas las excusas las destruye el león Por eso Dios dice Se parece a mí estudiando Vean su actitud Yo veo muchos programas De National Geographic Y me gusta Ver Cómo funcionan ellos Pero ¿Sabes qué hace el león? El león no tiene El tamaño de un elefante No lo tiene El elefante Le Triplica o cuadriplica En peso Y en tamaño El león no tiene La inteligencia del mono No la tiene El mono es mucho más inteligente No tiene la habilidad del mono Mucho más rápido No tiene la altura de la jirafa El león no es más alto del reino animal El león no es el más grande del reino animal El león no es el más inteligente del reino animal Pero ¿Sabes qué? El león es el rey del mundo animal ¿Por qué? Si no tiene el tamaño ¿Por qué? Si no tiene el peso ¿Por qué? El rey si no tiene la inteligencia ¿Sabes por qué? Porque tiene actitud Él cree Gloria a Dios Él ve el elefante más grande Él ve la jirafa más grande Y él dice Esa es mi cena Pero nosotros vemos Las cosas más grandes Y decimos Ese es un gigante Yo tengo que correr Yo soy chiquito Yo no puedo Esa no es la actitud De hijo de león Esa es la actitud De un gatito Y Dios no cría gatos Dios cría leones La iglesia Tiene las posturas Equivocadas Frente a las circunstancias David no hizo eso Cuando vio el gigante David tuvo la postura del león No vio un gigante Gloria a Dios Se vio él Aunque era más pequeño Aunque no tenía entrenamiento militar Aunque no tenía armamento Él dijo Esa es mi cena Tú puedes decirle así A tu circunstancia Tú puedes decirle así A tu gigante Tú puedes decirle así A tu problema Si lo haces Eres hijo de Dios Porque no me digas Que un hijo de león Maulla como gato No Ruge como león Tiene la postura del león No importa el tamaño De su problema No importa la altura De su problema Y no importa la inteligencia De su problema Lo ve como su cena Lo ve como su cena Porque actitud La actitud del león Proviene de su fe De su sistema de creencias Él cree que él es el rey Él tiene una postura Él ruge Y se para Y amenaza Y los demás Huyen Aunque tienen un peso Aunque tienen el tamaño Más grande Y aunque son más inteligentes Le huyen ¿Cuál es la diferencia Entre unos y otros? Actitud ¿Cuál es la diferencia Entre tu victoria Y tu fracaso? Tu actitud Frente a las circunstancias ¿De dónde proviene Tu actitud? ¿De dónde proviene? De tu sistema de fe ¿Y qué te da fe? La palabra ¿Y a quién Dios Usa para revelarte La palabra? ¿A quién Dios Usa para revelarte Lo que hay en el corazón De Dios Para decirte que tú eres León Al Espíritu Santo ¿Por qué Mi padre Veía las cosas Diferentes Como lo veía yo Cuando éramos un grupito? ¿Por qué Ustedes dirán Él habla así ahorita Porque es grande? No Siempre habló así Con esa seguridad Siempre predicó igual Nunca ha cambiado Su forma de predicar Con la misma fe Que le predicaba A cinco Le predica a miles A miles Venimos El fin de semana De ir a una actividad En un estado Que se llama Huarico Ese estado Es un estado llanero O campestre En ese estado Había un estadio gigantesco Que le llamaban El Matalíder Porque ni siquiera El presidente Chávez Lo había llenado Y fue allá Bueno Esto me lo edita Pastor Para que no salga Por Venezuela Si lo va a publicar Porque nos persigue Entonces Lo llenó allá Y lo Y él dijo Le dijeron La gente No vaya allá Pastor Eso no lo llena nadie Y él dijo Vamos allá Se va a llenar Fuimos Se llenó Y quedó gente afuera Porque los demás Veían derrota Los demás Veían gigante Él no ve gigante Él tiene actitud Y en esa postura Eso es fe Y la fe Trae milagros La fe Trae poder La fe Trae gloria Iglesia Podemos entonces Dejar de tener La influencia De nuestra vista De nuestros ojos De la prensa De nuestra crianza De nuestra cultura De países de tercer mundo Vinimos de países De tercer mundo Somos gente de tercer mundo Todo eso nos influencia Y es basura Para el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo No construye Lo que va a hacer Con respecto a tu cultura A que vienes de un país De tercer mundo Él lo construye Con respecto a lo que oye En el corazón de Dios Y él lo oyó En el corazón de Dios Que tú eres Real sacerdocio Nación santa No hay otra cosa En el corazón de Dios ¿Cuánto pueden decir Amén? Denle un aplauso A Jesús por favor Ese Dios grande Ese Dios Que planea en grande allá Y comienza a operar aquí Siempre me ha sorprendido Como Dios Comienza desde pequeño Todo lo que va a hacer Está en estado de semilla Lo comienza pequeño Por eso Pero Dios no te ve pequeño Porque esté comenzando En pequeño Porque Dios nunca ve pequeño Nunca, nunca Nunca ve pequeño Siempre ve Porque Él está trabajando acá En pequeño Pero viendo allá En su corazón Lo que él soñó En grande Pero nosotros estamos viendo Nuestra circunstancia momentánea Por eso Pablo le llamaba Esta circunstancia Pequeña Momentánea Y temporal Le llamaba el apóstol Pablo Le llamaba pequeña Temporal Esta leve Tribulación ¿Cómo? Momentánea Porque él no veía Lo circunstanciado Él veía lo eterno Él veía lo que Dios Había prometido Así que Dios siempre tiene un propósito Dios siempre tiene un plan Y lo dije anoche Y lo dije anoche Tú no eres Una casualidad Casualidad biológica Tú no eres Una Una Un invento No sé De la naturaleza Una casualidad No eres un número Un montón Tú no naciste aquí Nada más Para pagar cuentas Reproducirnos Como conejos No Dios nos trajo A esta tierra Con un propósito Porque todo lo que Dios hace Tiene un plan Y un propósito Pero nosotros Tenemos los nuestros Yo quiero Dice el joven Yo quiero crecer Yo quiero casarme Tener mi esposa Mis hijos La casa El carro Pero yo pregunto ¿Eso es lo que Dios Tiene en su corazón? Porque ¿Sabe lo que dice la Biblia? Y le voy a leer Biblia Mira lo que dice aquí Proverbios capítulo 19 Verso 21 Muchos pensamientos Hay En el corazón Del hombre Más El consejo En las demás versiones Dice el propósito Más el consejo De Dios Permanecerá Otras versiones dicen Prevalecerá O sea Muchos planes Hay en el corazón Del hombre Muchos Tenemos nuestros planes Que quiero estudiar En la universidad Quiero hacer esto Pero nos preguntamos ¿Qué ha planeado Dios? Porque la Biblia dice Que lo que va a prevalecer Es el plan de Dios No el nuestro Dios tiene un plan contigo ¿Tú lo sabías? ¿Cuánto puede levantar la mano Y decir Yo sé que Dios tiene un plan conmigo Ahora pregunto ¿Tú sabes cuál? Porque quien te lo revela Se llama Espíritu Santo Y es el mayor descubrimiento Que puedes hacer En tu vida Mira Es tan importante Porque usted se puede pasar Su vida Sus recursos Su tiempo Haciendo algo Que Dios no lo llamó a hacer Eso es bien frustrante Eso nunca te hará feliz Pero lo que te va A hacer feliz Lo que te va A completar en todo Es hacer El plan de Dios Y mientras haces el plan de Dios Dios va a ser el tuyo Dios te va a bendecir En tus planes Porque el que busca Primeramente su reino Las demás cosas Le son añadidas Así que hay muchos planes En nuestro corazón Pero el de Dios Es el que prevalece Es interesante que Jesús a los 12 años 12 años de edad Él sabía Cuál era su propósito Él sabía Cuál era el plan de Dios Con él Su nombre Jesús significa Salvador Así que cada vez Que lo llamaban Le decían Salvador Salvador Él sabía Cuál era su plan Y propósito Con 12 años de edad Lo consiguen sus padres En el templo Predicando Leyendo las escrituras Y le dicen ¿Qué haces tú aquí? ¿Y saben lo que les dice él? Su respuesta No sabéis Que en los negocios De mi padre Me es necesario estar Jesús a los 12 años 12 años de edad Sabía los negocios De su padre Sabía el plan Lo que había En el corazón de Dios Y hay gente Con 20 años En la iglesia Que no saben Cuál es el propósito Y el plan de Dios Para ellos Y por eso Se están frustrados Por eso Se están equivocados Por eso Se están limitados Porque no han conocido Los pensamientos de Dios El plan de Dios Porque no han escuchado Al Espíritu Santo de Dios Si no han estado planeando Para su vida Para sus bienes Para sus esposas Y nunca son enteramente felices Porque nunca serás enteramente feliz Ni desarrollarás todo tu potencial Hasta que descubras el plan de Dios Para ti Y lo empiezas a hacer Por eso Salomón decía Muchos planes hay En el corazón del hombre Pero el propósito de Dios Es el que va a prevalecer Es lo que está diciendo Es que antes de hacer tu plan Descubre tu propósito Y planea En base al propósito de Dios Porque los planes de Dios Son más importantes Que los nuestros Aún el apóstol Pablo El gran apóstol El hombre de Dios El apóstol de apóstoles Cuando tiene un encuentro con Dios Lo tiene Cae del caballo Escucha una voz Que le dice ¿Por qué me persigues? Usted sabe la historia Dice la Biblia Que apenas se paró Del caballo Después que Dios le habla ¿Qué hace él? ¿Sabe? Un cristiano promedio De las iglesias modernas De hoy en día Cuando escucha a Dios Hablando Lo primero que hace Señor Tengo una petición Aprovechando Que me estás hablando Mira Dame un carro Dame una casa Dame esto Dame aquello Porque somos muy buenos Para decirle a Dios Lo que queremos Que él nos haga A nosotros Pero muy malo Para preguntarle a él ¿Qué quieres que yo haga? Para ti Porque la iglesia moderna Ha producido una cantidad De cristianos Que son consumidores Que son los que dicen Dame, aliméntame Pastor, dame, dame, dame Yo vengo a recibir lo mío Yo vengo a Por mi bendición Pero nunca dicen Yo vengo a dar Yo vengo a servir Yo vengo a dar mi propósito Yo vengo a dar mi tesoro Yo vengo a hacer la voluntad de Dios Yo quiero darle a Dios Yo quiero hacer lo que Dios Tiene conmigo y darlo Pero la iglesia moderna Es una iglesia que le han dicho Dios está para darte carro Para darte casa Sí, pero eso son añadiduras De reino No es reino Y las añadiduras Vienen por causa del reino Y Pablo Cuando cae del caballo Lo primero que hace Lo primero que hace Es decir Señor ¿Qué quieres que yo haga? Él en un minuto En unos segundos Se le reveló Que él Había nacido Para un propósito Que había un plan de Dios Para su vida Que Dios quería hacer algo con él Que él no estaba allí Para que Dios Dame, 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 dame Yo estoy para dar Señor ¿Qué quieres que haga? Yo creo que eso es un síntoma De una persona realmente convertida ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué hago pastor? Hay gente que Me escucha predicar Y después que termino Se me acerca Pastor Me bendice en sus palabras Pastor Usted me bendice Que tremendo Y le pregunto En mi propia iglesia Y le he preguntado ¿Y tú qué haces para Dios? No pastor Todavía nada Yo lo bendigo Y la palabra le bendice Porque son cristianos Que solamente son consumidores En una sociedad De consumidores Como la que vivimos En una sociedad De consumismo Eso es lo que ha producido Iglesia Donde todo el mundo Es consumidor Vengo pastor Para que me alimente Vengo pastor Para que me dé Vengo por lo mío Vengo por mi bendición Pero no se escucha Un creyente diciendo Vengo a dar Vengo a servir Vengo a dar mi tesoro Pero Jesús dijo Que no es más bien aventurado Recibir que dar Sino más bien Bien aventurado Es dar que recibir Dice la Biblia Que Moisés se sostuvo Como viendo al invisible Como se sostuvo En situaciones difíciles ¿Qué estaba viendo Moisés? Moisés estaba viendo La percepción No de sus ojos naturales Ni de sus oídos Ni de sus sentimientos Estaba viendo Lo que Dios estaba viendo A través del Espíritu Santo De Dios ¿Puedes tú ver Lo que Dios tiene Para ti hoy? ¿Puedes tú entenderlo? ¿Puedes tú creerlo? ¿Puedes tú pedirlo? Señor yo quiero saber Cuál es mi propósito Yo no quiero ser Señor amado Aquí alguien que solamente Está viviendo Para pagar cuentas ¿Sabes que es trágico Iglesia? Hay algo más trágico Que la muerte Algunos creyentes Dicen lo más trágico Morirse Pero hay algo más trágico Para mí que eso ¿Y sabes qué? Estar vivo Y no saben para qué Para mí eso es trágico Trágico en la iglesia Hay creyentes Que solamente viven Para pagar cuentas Solamente viven Para esto Para aquello Pero no han descubierto Los planes de Dios El día que lo descubran Vas a ser feliz El día de los que lo descubran Vas a explotar El día de los que lo descubran No te vas a conocer Ni a ti mismo El león lo sabe Desde que nace ¿Sabe quién es? Soy rey Desde que nace Y ve el tamaño Yo soy rey Y ve la amenaza Y ve el tamaño Y ve la inteligencia Yo soy rey Y esa actitud Le da victoria Esa actitud Le da posición Esa actitud Esa actitud Le da liderazgo ¿Queremos liderizar Un país? ¿Queremos liderizar Una ciudad? Necesitamos La actitud del león Y no en el pastor En la iglesia Porque no es un asunto Del pastor y de la pastora Es un asunto de todos Todos tenemos Somos parte De un plan de Dios Todos somos parte Del propósito de Dios Y todos debemos Descubrir ese propósito Y servir a Dios En ese propósito De la iglesia Donde estoy Toda la iglesia Sabe y entiende eso Usted le puede preguntarse Un poquito Lo que dicen Yo no estoy haciendo nada Todo el mundo Está haciendo algo Dando su tesoro Sirviendo Haciendo algo para Dios ¿Por qué lo están haciendo? Porque han descubierto Que allí Es cuando son Enteramente felices Y por eso te lo digo Con amor Por eso te lo digo Con tanto pasión Con tanto deseo Que se te revele Porque serás Tremendamente feliz ¿Sabes? Soy ingeniero Tengo dos maestrías Dos títulos universitarios Porque soy Vengo de una familia De campesinos Vivíamos en el campo De muchos hermanos Y fui el único Que decidí estudiar Y mi mamá Siempre sirvió a Dios Y tenía En nuestra casa Ayudaba a mucha gente Tenía más de 30 personas Prostituta Drogadictos Homosexuales Lesbianas Que ella ayudaba Porque En la mente De una mujer Con un corazón amplio Con un corazón lindo Que amaba a Dios Pero ella decía Yo quiero hacer algo Para Dios Y vivíamos en el campo Y ahí no había iglesia No teníamos vehículos Para salir Ni nada Y ella decidió ayudar A cualquier drogadicto A cualquier alcohólico Y lo metía en la casa Y teníamos un vivero Y ella los mantenía Así que Yo muchas veces Me levantaba en la mañana Para ir a mi liceo O a mi estudio Y me conseguía Que me habían robado Toda la ropa Todo Y siendo un muchacho Me llené de odio Siendo un muchacho Yo decía Yo cuando crezca Yo no voy a servir a Dios Yo no quiero saber nada de esto Yo quiero ser un profesional Yo quiero mis planes Yo quiero mi casa Yo no quiero ser pobre Yo quiero tener una esposa Yo quiero tener un carro Yo quiero tener esto Y sabe que Trabajé duro para eso Y en mi propia fuerza Lo conseguí Me gradué de ingeniero Trabajé para una empresa Me eduqué Me preparé Hice mi majestría Y después monté mi empresa Y me disparé como un cohete Empecé a tener dinero Empecé a viajar A tener cuentas en dólares Y a lograr lo que siempre soñé Pero ¿sabes qué? Me sentí infeliz Me sentí incompleto Sentía que Yo pensaba que esto no lo era todo Yo pensaba que Cuando alcanzara esto Iba a ser feliz Tanto que trabajé Tanto que me esforcé Y cuando lo alcanzo Me doy cuenta Que me siento igual de vacío Me siento que no soy nada Me siento que no soy feliz Que hay algo que arde en mi corazón Y no lo sé que es Y ahí empecé a preguntarle a Dios Dios ya no aguanto más Me siento que soy infeliz Y lo tenía todo Una linda esposa En ese momento Una sola niña Carlos último modelo Viajes Y me sentí infeliz Pero le estaba huyendo a Dios Y hasta que dije No me rindo a ti Señor Siempre le había dicho a mi esposa Jamás voy a servir a Dios en nada No quiero saber nada de eso Y mira donde estoy ahora Porque hay un fuego dentro de mi Como decía Jeremia Que no lo pude apagar Descubrí Gloria a Dios Que soy enteramente feliz Haciendo lo que Dios quiere Lo que Dios soñó para mi Muchos planes hay en el corazón del hombre Pero el propósito de Dios Es el que prevalecerá El propósito de Dios Si descubres tu propósito Oh gloria a Dios Nunca serás el mismo Nunca Pero jamás Volverás a ser el mismo Yo ruego a Dios que Puedas tener carga Y puedas tener visión Para Descubrirlo Isaías Isaías capítulo 65 Acompáñenme por favor Mira esto O 61 Pero que Para que es el propósito de Dios Para que es el plan de Dios Para hacer mis propios planes No Mire El espíritu de Jehová el Señor Dice el profeta Está sobre mí Porque me ungió Jehová Para que es la unción Muchos quieren la unción Para ser famosos Son líderes dentro de la iglesia Quieren la unción Para ser famosos Quieren revelación Para escribir libros Que hablen de ellos Quieren una iglesia grande Y le hablan Vamos a una iglesia Vamos a salvar gente Pero Lo que los motiva No es salvar la gente Lo que los motiva No es bendecir la gente Lo que los motiva Es ser famosos ellos Pero miren lo que decía Señor dame unción Oran y ayunan por unción Pero lo que los motiva No es bendecir a otros Lo que los motiva Es sus propias ambiciones Isaías decía El Espíritu Santo Está sobre mí El Espíritu Santo Me ungió Pero para que me ungió Para ser famoso Para que se escriban Libros de mí Para tener grandes cuentas bancarias Para que me ungió Para predicar buenas nuevas A los abatidos A vendar a los quebrantados A publicar libertad A los cautivos Y a los presos A apertura de la cárcel A ordenar que a los afligidos De Sion se les dé gloria En lugar de ceniza Óleo de gozo En lugar de luto Manto de alegría En lugar de espíritu Engustiado Y serán llamados Álboles de justicia Plantillo de Jehová Para gloria suya La gente Que descubra Que lo que Dios Te ha dado El don Porque cuando Dios Tiene un propósito contigo Te va a equipar Para ese propósito Y ahí vienen los dones Algunos don Debes de tener Yo recuerdo que Mi hermano menor Es el líder De la agrupación musical Él es una persona Con Superdotada Así lo considero yo Porque es superdotado Nunca estudió Y el muchacho Desde pequeño El varón es competitivo No sé Los que son Tienen hermanos varones Somos competitivos Desde pequeños Y siempre estábamos compitiendo Quién ganaba Quién Quién corría más duro Quién jugaba Y esto Y le ganaba Y esa competencia Que hay siempre En los varones Y él siempre me ganaba En todo Y yo era el mayor Me ganaba En los deportes Me ganaba Y tenía un talento Para la música Que cualquier perolita Que agarraba Lo ponía a sonar bello Así que yo llegó El momento En que yo Yo desarrollé Una competencia con él Y quería ganar Y en todo Él me ganaba Y cuando ya fuimos Más grandecitos 16, 17 años Él empezó a estudiar En un instituto De música Y yo Y él cantaba Y componía canciones lindas Y yo decía Yo también quiero hacer eso Porque entré en una competencia Yo con él Y me metí En el instituto musical Para estudiar música Y resulta que Sacaba 20 en la teoría Y en la práctica Estaba raspado Raspado Y escuchen esto Después de un año De estudiar Un día El profesor me dice Hijo Esto no es lo tuyo Después de un año Sacar 20 en la teoría Había una cosita Que son Para llevar el tiempo ¿Cómo le llaman? Eso Y yo estaba Por un lado Y esa cosa por el otro Y no había forma Así que él me dice A mí en ese momento Esto no es lo tuyo Mejor dedícate a otra cosa Esto no es lo tuyo De una forma Bastante dura Y dio mis sentimientos Y me voy triste A mi casa Y yo decía Me arrodillo en mi cuarto Cuando llegué Eso no se me olvida nunca Y empecé a llorar Con amargura Como Ana A llorar con amargura Y a reclamarle a Dios Señor Le diste todos los dones A mi hermano Me gana en todos los deportes Jugando metra Gudufío Pirolina Lo que sea Todo me gana En la música me gana Cantando me gana No canto pero nada Tiene más gracia Con las chicas En todo me gana Eso se lo dije yo a Dios Estaba amargado Eres injusto ¿Qué me diste a mi? Le diste todo a él Y a mi no me diste nada Yo no sirvo para nada Caí en ese Tú sabes En el pollito calimero Yo no sirvo Yo no valgo Porque creemos que con eso Le damos lástima a Dios Si Dios no nos mueve la lástima Nos mueve la fe Aprenda eso Mueve la fe Y así que Mientras lloraba amargamente Y así que mientras lloraba amargamente Se pasó como Ana De repente oí una voz de Dios Porque Dios es tan misericordioso Que nosotros tan Testarudos El Espíritu Santo Que me dijo Yo si te he dado Yo si te he dado Te he dado algo No me dijo que Pero tú por estar viendo Lo que tiene el otro No lo has descubierto Lo tuyo Y me paré Porque para mí fue una buena noticia Yo pensaba que no tenía nada Y me paro de ahí Me sequé mis lágrimas Con la almohada Y dije Wow Si Tengo algo Ni siquiera me dijo Algunas cosas Me dijo Te he dado algo En singular Pero para mí fue una buena noticia A él le diste 100 dones A mí me diste uno Pero me diste uno Yo pensaba que no tenía nada Y yo dije Wow Me dio Algo tengo Tengo que descubrirlo Porque no me quiso decir que Así que empecé Yo le estoy hablando de mi vida Cuando le estoy hablando de este tema Así que empecé a buscar mi propósito Si tengo un propósito Dios me dio algo Me dio un don Me dio un llamado Algo tengo Y empecé Empecé a fijarme Y a dejar de verlo a él Para verme a mí mismo Porque así estaba Moisés Viendo el faraón Y el mar al frente Y por estar viendo Las circunstancias No veía lo que tenía Ni en la mano Y cuando clama a Dios Dios le dice ¿Y qué tiene en la mano? Porque Dios le había dado Una vara para esas cosas Así que Yo estaba igual Y de repente Me doy cuenta Que cuando Hacíamos unos matutinos En la casa Y cuando mi mamá me decía Te toca a ti la palabra Ya teníamos tiempo haciendo Pero no me había dado cuenta Porque estaba viendo a mi hermano Y así que Leía la palabra Y fluía Me era fácil enseñarla Me tenía Fluía en eso Y dije Ay esto como que es Y empecé A caminar por allí A escudriñar la palabra A compartirla A compartirla Y fui dándome cuenta Que me fluía Por eso Jesús dijo Al que tiene Se le dará más Porque lo sabe usar Pero al que no tiene Al que tiene poco Y no lo usa Le será quitado lo poco Y le será dado Al que tiene más Que está produciendo Porque los dos Le tienen algo Que cuando tú los usas Los multiplicas Y yo comencé con uno Y ¿sabe qué? Oye soy el pastor de él Descubre tu propósito Te va a llevar A lugares que nunca imaginaste Yo pensaba Que él iba a ser mi pastor Pero con un solo don En las manos del creador Usándolo Se convirtió En el pastor Eso lo hace Dios Cuando descubrimos Y empezamos a vernos A nosotros Mírez Señor Yo sé que tengo algo Algo tú quieres que yo haga Algo tú quieres que yo dé He dicho a la iglesia Donde me congrego Y donde pastoreo Que el lugar Y creo que aquí en Canadá Es igual Que el lugar más rico De Canadá Son sus cementerios De Canadá A mi parecer así ¿Por qué? Porque en esos lugares Están Todos los planes de Dios Que no se cumplieron Los sueños de Dios Que se fueron a la tumba Porque nunca lo dieron Porque se dedicaron A hacer sus propios planes Su propio Ministerio Que nunca se cumplieron En Canadá Están ahí enterrados Empresarios Que nunca se desarrollaron Ahí enterrados Gente que vino De Latinoamérica En sus propios planes Y nunca entendieron Cuál era el plan de Dios Con ellos en este país Y se llevaron esos planes Esos sueños de Dios A la tumba Y es triste lo que estoy diciendo Pero los lugares Más ricos De todos los países Son los cementerios Allí están enterrados Sueños de Dios Allí están enterrados Tesoros que Dios le dio Para que lo compartieran Con un país Pero se negaron El liceo Y dijeron No lo voy a dar Tengo mis propios planes Y el liceo fue enterrado Y esa unción Esos planes Quedaron en el aire Y un muerto Recibió la unción Que tenía que recibir Un vivo Sabes que he aprendido Que todos esos planes Y sueños En la vida de un hombre Cuando se los lleva a la tumba Quedan en los aires Y sabes que quedan ahí Esperando tiempo de Dios De nuevo Y corazones Donde avergarse Y cuando los haya Dios En el tiempo de Dios En el corazón de alguien Explota ese sueño Y ese país Es transformado Totalmente Oh Espíritu Santo Trae tu gloria Y tu poder A este lugar Te lo voy Que nadie aquí Se lleve a la tumba Señor Tus sueños Tus proyectos Lo que tú has planeado Padre Que caiga una carga Sobre este lugar En esta noche Señor Que todos puedan decir No Dios Yo no voy a llevarme Esto a la tumba Yo no voy a permitir Que el rencor Que el odio Que mis propios planes Y ambiciones Estorben tus planes Señor Yo voy a dar Mi tesoro Padre amado A este país Yo voy a cumplir Tus sueños Señor Y en ese sueño Tú cumplirás Los míos Oh precioso Espíritu Santo Te ruego Que caigas Sobre este lugar Con convicción Eres tú el único Que convences Eres tú el único Que me largulles Eres tú el único Espíritu Santo Ven sobre esta congregación Toca Señor El que ahora Ha estado pensando Que no vale Que no sirve Que no tiene nada De propósito En esta tierra Eso es mentira Del diablo Hay un sueño De Dios para ti Hay un plan De Dios para ti Y nunca es pequeño Dios no piensa En pequeño Es grande Pero ahora Está en estado De semilla En ti Pero si esa semilla Cae a tierra Y muere Va a llevar Mucho fruto Va a crecer Va a prosperar Oh Jesús Oh Jesús Te doy a ti Gloria Señor Te doy a ti Todo honor Padre Te doy a ti Gracias Jesús Te doy Gracias Jesús Te doy gracias Jesús Te doy gracias Jesús Por eso Jesús dijo Dios es puesto Para que lleveis frutos Y vuestro fruto Permanezca El fruto de un árbol No es para alimentar El árbol El fruto del árbol Es para alimentar A otro Pero cuando el árbol Alimenta El ciclo de la vida El ciclo de la vida Alimenta al árbol Por eso Jesús Dios da Y se os dará Pero hoy tenemos Pero hoy tenemos Una sociedad De creyentes En la iglesia Moderna Consumidores Vengo pastor Para que me dé Vengo a recibir Lo mío Vengo a pelear Por lo mío No Ven a dar Tu tesoro A otro No te lo lleves A la tumba No te lleves Ese plan Y ese sueño Puesto de Dios En ti La Biblia Le llama tesoro Porque tenemos Este tesoro En vasos de barro En vasos de arcilla En un cuerpo negrito O flaquito Como el mío O gordito O canadiense O latino El vaso No importa Importa el tesoro El tesoro Le da valor al vaso La Biblia No le llama Tesoro A lo exterior Le llama tesoro A lo que Dios Ha depositado En nosotros A ese plan A ese sueño De Dios Y para los cuales Te dio dones Y talentos Los puso En tu corazón Y Dios Le llama tesoro Para que la excelencia Del poder Sea de Dios Y no de nosotros Para que digamos No estos dones son míos No sed de Dios Y te fue dado Para compartirlo Los he puesto Para que lleveis Fruto El fruto nunca Te alimenta a ti No es para ti No es para que te hagas famoso No es para que hagas dinero Es para darlo A otro Estás aquí Tienes dones Y talentos Tienes llamados No el llamado Lo tiene el pastor No Tú también Dios Nos conoce Tanto Hasta el último Pelo de la cabeza De los que se me han caído Todos los días Dios los tiene contados Hasta los que se me cayeron Así que No somos casualidad Dios Nos planea Dios nos sueña Dios nos ve Dios nos vigila Dios nos ama Y si podemos entender esto Oh gloria Dios Tu vida va a cambiar Los límites Se van a acabar Los límites No puedo No sirvo No tengo No tengo el don No, no lo has descubierto Que es otra cosa Pero de que lo tienes Lo tienes Porque es imposible Que tú estés aquí hoy Si Dios no te soñó Tú estás aquí hoy Y en este tiempo No naciste en la época De los Césares Ni naciste en otra época Naciste en esta Porque Dios te requiere aquí Tu don Tu llamado Para un plan que Él tiene Y si te lo llevas a la tumba Entrégale cuentas a Dios No te lo lleves a la tumba Y nunca es demasiado tarde Para darlo No presentes excusa Diciendo yo soy demasiado viejo Para eso Nunca es demasiado viejo Para hacer la voluntad De Dios Abraham Nunca se consideró viejo Aunque su cuerpo Estaba casi muerto Y así casi muerto Dios lo usó Para traer un hijo Y llenarle la tierra Como las estrellas De los cielos Así que nunca diga Que soy demasiado viejo Nunca diga Soy demasiado joven Así decía Jeremías El profeta Cuando Dios lo llama Dice Dice la Biblia Los estudiosos Que tenían unos 12 a 14 años Y Dios lo llama Por profeta Y dice Soy demasiado joven Soy niño Dios le dice No digas que eres un niño Llama a Isaías El profeta Y ese es el adulto Pero era un grosero Y un burgado Un mundano Y Dios lo ve Y se le aparece Y le dice ¿Sabes? Te vi en el vientre De tu madre Y te llamé Y te di por profeta Mira Dios Soñó allá Y le dice su sueño Le revela su propósito Tal vez Isaías Estaba pastoreando Y pensando Voy a tener tanto ato De oveja Y me voy a casar Con la muchacha Que estoy viendo Y voy a hacer esto Y voy a hacer aquello En sus planes Y Dios se le aparece Y le dice Tengo un plan para ti Te di por profeta A las naciones Yo Pero yo soy inmundo de labios Yo por cada 10 palabras 9 son groserías Eso se refería A inmundo de labios ¿Sabías eso? Soy un grosero Un burgal Y Dios agarra Y dice la Biblia Que él vio Como un ángel Como un ángel vino Y tomó un carbón Encendido del altar Y se lo metió En la boca Dios le dijo No digas A partir de hoy A partir de hoy Te he dado palabras A partir de hoy Te he depositado En ti A partir de hoy Eres mi profeta ¿Y quién fue Isaías? El profeta Que más describió Y pudo ver a Jesús El inmundo de labios El grosero Y el burgal El que pensaba Que él no sabía Para nada Que él no quería Era un pecador Ese fue el que Más profetizó Exactamente El padecimiento De Jesús El loquito grosero Hay iglesia Hay gente en la iglesia Que visualmente Socialmente No califica Porque son groseros Porque están tatuados Porque son esto ¿Y cómo lo ve Dios? ¿Cómo lo ve Dios? Mi pregunta es ¿Cómo lo ve Dios? Porque a Samuel Cuando vio a David Lo vio tiernito Así como un muñequito De torta Muy lindo Para ser rey Para ser guerrero Ese no servía Pero cuando vio A los hermanotes Grandotes Ah estos son Mira los que Dios escogió Porque hay gente Que socialmente Para la vista Para los sentidos Califican Pero para Dios no Pero hay otros Que socialmente No califican Pero para Dios Si califican Y ese es el problema Que tenemos La influencia De nuestra mente De nuestros sentidos Que crearon demasiada Relevancia con el pecado Pero apareció El Espíritu Santo Para acabar Con el dominio De nuestro sentido De nuestra vista Para agarrar Y ir al corazón De Dios Ve lo que hay Y revelarnos A nosotros Y si nosotros Lo creemos No habrá límites A nuestra vida Lo hemos creído En nuestro país Lo hemos visto Por años En nuestro país El diablo Ha hecho de todo Y hasta ahora No nos ha detenido Y no nos detendrá ¿Por qué? Porque no estamos creyendo Lo que estamos viendo Estamos creyendo Lo que Dios Se está diciendo Y por eso Nuestro pastor Se paraba hoy Y le decía Al país entero Que lo oía Oh, viene el día De gloria Para este país Algunos le llaman Loco ¿Cómo tú vas a decir Gloria? ¿Cómo tú que todo está bien? ¿Cómo tú vas a decir Que vienen días buenos Si lo que se profetiza Es que lo que dicen Los mejores economistas Es que se va a poner peor Lo que dicen Y fulanito Pero eso es lo que dicen ellos ¿Y qué dice Dios? Muchos planes Muchos planes Muchos hay En el corazón de un país En el corazón de un presidente En el corazón de los pastores Pero El propósito de Dios Es lo que va a prevalecer O va a ganar Y Mi pastor está viendo Mi padre espiritual Está viendo Lo que hay en el corazón de Dios Y eso se lo está diciendo Al país Y al que lo crea Oh, gloria a Dios Todo le será Posible Puedes creerlo hoy tú Diga Yo soy Llamado por Dios Yo tengo un propósito Y yo lo voy a cumplir Señor Revelamelo Señor Señor Quiero servirte Señor No quiero Llevarme este tesoro A la tumba Quiero darlo Jesús Quiero cumplir tu sueño Quiero cumplir tu propósito Ayúdame Espíritu Santo Ayúdame Espíritu Santo Vamos Pídele ayuda Ayúdame Revelamelo No me sueltes No me dejes No me dejes Espíritu Santo Que el Espíritu Santo No nos suelte Y no nos deje Traté de correr Como Jonás A ese propósito Traté de decir No lo quiero No quiero tener La vida de un pastor Quiero ser un ingeniero Quiero ser un empresario famoso Quiero cumplir Mi propio sueño Pero había un fuego Dentro de mí Había un llamado Como que decía Jeremia Traté de apagarlo Pero no pude Dios me dejó por un tiempo Cúmplelo Anda Es más te voy a bendecir Para que lo hagas Y me bendijo Todo lo que hacía Me iba bien Pero cuando alcancé Todo lo que quería Me di cuenta Que me sentía vacío Y yo pensaba Que cuando llegara ahí Eso iba a ser lo máximo Y cuando llegué ahí Me sentí miserable ¿Sabes? La primera vez Que nunca Venía de ser Un muchacho En el campo Que viajé Fui a los Estados Unidos Con mi familia Me llevé a mi mamá Saqué su bici Y me fui Nunca había viajado Fuera del país Fui para allá Fui para acá Estuve en Disney Monté un crucero ¿Qué no hice? Pero cuando llegué De allá Y tantas fotos Y tantas cosas Estaba en el cuarto Y me sentía vacío Había cumplido un sueño Viajar Llevar a mi mamá Tener dinero Tener cuentas Había cumplido un sueño Y cuando llegué Me sentí vacío Me sentí pobre Miserable El Espíritu Santo Ahí me decía ¿Tú crees que eres rico? ¿Tú crees que lo tienes todo? ¿Tú crees que estás En la cumbre del éxito? Pues eres un pobre Miserable Hambriento Desnudo Lo que eres Y así me sentí Y dije Oh Señor Ya no más Ya no te corro más Ya Ya No puedo más Y dije Me voy a entregar a ti Voy a empezar Y empecé a servir a Dios Porque iba a la iglesia Y me sentaba atrás Aún que había escuchado Y visto esa mano Me sentaba atrás No me quería involucrar Con nada Y me empecé a involucrar Y empecé a servir Y empecé a hacerla para Dios Y empecé a limpiar baños Así comencé yo Limpiando los baños De la iglesia Porque hay gente Que quieren servir a Dios Pero no a su hermano Pastor yo vengo Para servirle a usted Yo vengo para servir A la pastora Esto digo Porque cuando Lo hiciste a uno De mi pequeño A mi lo hiciste Así que Comencé a servir a Dios En los baños A limpiar Y después de lo que estábamos En una pollera Que antes fue un bar Y ahí estábamos La iglesia Y fue que llegó Papá Nahum Y nos conoció Y nos ministró Y estaba preparando La venida de papá Y estaba arreglando De los baños Y no había gente Mucha gente Éramos poco Y me puse a destapar Porque estaban tapados Los lavamanos Y cuando me metí abajo Eso me cayó en la cara Ese poco de pelo Podrido Todo eso me cayó en la cara No lo olvido nunca Ahí comencé yo Ahí comencé yo a servir Porque el que quiera ser grande ¿Sabe qué? Hágase vuestro servidor En lo pequeño En el anonimato Porque pensamos Que somos anónimos De Dios No Para los hombres Si hay anónimos Para Dios Nunca hay anónimos Para los hombres Sí Porque Dios Mira ¿Qué mira Dios? En los secretos Así que Para Dios No pasa desapercibido Tu servicio Ya para el pastor Sí Puede que sí Para los hermanos De la iglesia Puede que sí Pero para Dios Nunca serás un anónimo Nunca 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 Porque Él mira En los secretos Así que yo estaba allí Sirviendo a Dios Y le decía Dios Tú me miras Señor Tú sabes Serví a Dios Y serví a Dios Sin buscar cargo Porque no quería cargo Me vendí a Dios Y le dije Voy a empezar Señor Pero si yo no estoy Allá atrás En los baños No quiero saber Nada de adelante No quiero saber Nada de pastor No quiero saber Nada de liderazgo Así que me voy a vendir Pero allá Mira donde estoy acá Pero estoy acá Con el corazón De allá Dele gracias a Dios Les amo Preciosa iglesia Siento en mi corazón Que Dios va a hacer Grandes cosas Con su pastor No lo digo Para caerle bien No lo digo Para buscar nada Que no sea Lo que el Espíritu Santo Está buscando Lo puedo ver Puedo ver Que Dios quiere hacer Algo con esta iglesia Puedo ver Que Dios quiere hacer Algo con ustedes Que estas paredes Viene un tiempo especial Viene un tiempo especial Para ustedes Viene un tiempo de crecimiento Para ustedes Viene un tiempo Oh gloria a Dios De bendición y de gloria Para ustedes Los que han sembrado por años En otros lados Aquí lo van a cosechar Óyeme bien Lo que sembraste Lo que sembraste en otro lado Aquí lo vas a cosechar Solo sal Y haz el propósito de Dios Cumple el plan de Dios Cumple lo que Dios sañó Y Dios va a poder cumplir Lo que planeó ya Porque todo lo que Dios planea Puede estar Suspendido Nunca Nunca Me refiero cuando suspendido A que no se va a hacer Si Dios siempre va a cumplir Su propósito Pero Lo que podemos hacer nosotros Resistiendo Es retrasarlo Pero nunca impedirlo Jamás Impedirlo Pero si Retrasarlo No lo retraso Solamente Ponte en sus manos El dolor de Dios Está corriendo Y Dios dice Está llegando el tiempo Y Dios dice Mirando a nosotros Ahora Que la noche Está avanzada El tiempo oscuro El tiempo de De estar Limitado por paredes Pequeñas El tiempo de ser pequeño Está acabando Se acerca el día Se acerca el día Desechemos pues ¿Qué dicen? Desechemos las obras De la tiniebla Estamos en Ahora sí Pero deséchalas O sea deséchalos viejos Míralos nuevos Mira donde Dios Te quiere llevar Pero estoy ahora En la noche oscura Pero Dios te está diciendo Desechalos Deja de ver eso Mira ahora Que se acerca el día Mira allá Si ustedes se sostienen Como Moisés Viendo al invisible Que es Ven lo que Dios Soñó allá Así está mi papá Yo me sorprendo ¿Cómo todavía puede tener fe? Sorprendo Vamos a hacer congreso Y vamos a alimentar ahora Y le vamos a hospedaje Alimentación y transporte A 7000 El año pasado Pueden a 5000 Ahora a 7000 Y la inflación En Venezuela Está a casi 1000% Y no tenemos el dinero Y dice Vamos a hacer congreso Y vamos a hacer ahora Una actividad en Huarico Y ahora vamos a hacer Una actividad en la Cota 1000 Papá no lo haga así Mira Vamos a hacer todo Después del congreso Le aconsejamos a alguno O sea No le ponga tanta presión A su fe papá Lo queremos cuidar Nos ve y nos escucha Y nos dice Hijo Cuando yo echo las cosas Porque las cuentas bancarias Me dicen Cuando yo echo las cosas Porque la situación Me dice si o no Yo echo las cosas Porque Dios me manda Y cuando Dios da la visión Dios da la provisión Así se mantiene Creyendo Y hoy en el ayuno Lo dijo Vamos a hacer esto El mes que viene En este mismo mes Y después esto Y después vamos allá Y yo escucho eso Y yo veo la cuenta bancaria Y la cuenta bancaria Me dice No se puede Pero el Espíritu Santo Allá lo está soñando Y dice Si se puede Y eso es lo que él ve Y es lo que siempre Me ha impresionado De ese hombre de Dios Y lo que lo ha mantenido Firme hasta ahora Y lo que va a mantener Esta iglesia firme No viendo las cosas No viendo las cosas que se ven Sino las que no se ven Porque las que se ven Son temporales Lo que está viendo hoy aquí Es temporal Esta iglesia pequeña Es temporal Pero lo eterno Gloria a Dios Es lo que Dios planeó Lo eterno es lo que Dios soñó Lo eterno es lo que Dios tiene En su corazón Vienen días de gloria Para Canadá Vienen días de gloria Para esta iglesia Y vienen días de gloria Para ustedes Presosa iglesia Dios me le bendiga